Y si señor, o si no, se pueden informar, por mi primo, Chintarón, esa, y zapadero, un, dos, tres, cuatro, siéntate, hecha. Para tía Paula, que no me ha hecho bien mañana, ha hablado con su perro, y en la de tres, tiene un lindo banchín, para la gente que sigue feliz esta noche, una, dos, tres. No, 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 otra vez, una, dos, tres. Eso, más o menos, más o menos, un 8.5, un 8.5 para ustedes. Ahí está pagada una gente de Guanajuato, estamos grabando niños y ni otro. Para los húbers, California, para Chicago, ni y no. Para toda la gente que se encuentra los húbers, California, y gracias a las redes sociales, nos seguimos tan cerca, ¿eh? Para payasos, los húbers sociantes y para Chinos, bill tęesinos, la chnung, la chugan, la chugan, la chugan, la chugan. ¡A muchas! De toda la gente, los años de California, que están viendo insuficientes. ¡stein tan cerca! Me man center a hands, porque vas a aprender lo de qué tome y aprende, cómo eres tú, visitar pállasa, ¡es un almacessora! No, 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 no pasó el proceso en nuestra presidencia. para Fernando de la Vida, de los Ángeles, California, su señor para San Juan Ramírez Alfredo Ramírez, su señor de los Ángeles, California y esto se va a los Ángeles, California y esto se va a los Ángeles, California y esto se va a los Ángeles